En otras noticias, Atlético Bucaramanga entrenó esta mañana, lo hizo en el Estadio Departamental Alfonso López de la Ciudad Bonita, donde mañana recibirá a Millonarios en el último partido de la fase de grupos de los cuadrangulares. Un poco de tristeza mostró el técnico Armando Elpiripi Olma a falta de un solo partido para cerrar los cuadrangulares, fase en la que el elenco Leopardo, pese a no jugar mal, solo suma una victoria. Por eso el juego de mañana ante el también eliminado Millonarios se deberá ganar. Pensábamos tener más puntos, que nuestra localidad se hubiera hecho más fuerte, pero tengo que considerar que el esfuerzo que hizo el grupo para hacer que su hinchada lo acompañe, que eso es un acontecimiento importante, que tenemos un grupo que se puede mejorar con más entrenamiento. El timonel volvió a hablar de su objetivo, aquel con el que llegó desde el primer día, cuando cumplió el sueño de dirigir al Atlético Bucaramanga. Sostener el compromiso que tenemos con esta hinchada que nos demostró que nos va a acompañar, no lo podemos dejar perder, tenemos la ilusión de terminar un año en buena forma, como siempre digo, el sueño de poner una estrella en este escudo, pero esto es siempre considerando que es partido tras partido, para nosotros es muy importante mañana despedirnos bien del equipo, de la afición, para aquellos que creyeron en nosotros, que compraron el abono, y que estoy seguro que van a querer ver otra vez al Bucaramanga protagonista en el terreno de juego. El juego ante Millonarios será el último examen del semestre para Atlético Bucaramanga, y se cumplirá mañana miércoles desde las 6 de la tarde en el Estadio Alfonso López.